Música Lo que más indigna al común de los vecinos es que por un lado tenés altos costos en los valores de lo que se está pagando a nivel municipio y a nivel provincia y por otro lado tenés, es muy asimétrica la obra o la ausencia de obra que hay para estos lugares entonces se hace muy difícil sobre todo a los vecinos que pensaban esto a medida que te vas alejando de Camino Centenario y te vas alejando a medida que la calle 7 termina su parte ancha esos problemas se acrecientan, la gente que vive en las calles 493, 424, 2, 3, 4 está directamente en condiciones de intransitibilidad y no puede salir de sus casas lo que sucede es que hay esquinas que colapsan en donde no puede pasar de hecho esta calle que la estamos viendo que es angosta a veces pasa el colectivo norte, el norte pasa por esta callecita que es una callecita que si la podemos ver no tiene más ancha de 4 metros porque la esquina de 6 y 501 se inunda totalmente no pudiéndose pasar y ni que hablar si hablamos de calles como te mencionaba un poquito más hacia adentro o sea el lado de la autopista la gente no puede salir de sus casas para ir a sus trabajos para llevar a los chicos a la escuela, está muy complicado y lo que marcamos con los vecinos es que no era necesario llegar a tal punto de desidia o a tal punto de destroce de las calles para empezar a discutir a ver acerca de qué planes tenemos para la obra para estos lugares yo he visto por los diarios que ha pasado algún funcionario generalmente nos enteramos a posteriori creo que en la antesala de la campaña del año pasado hubo alguna visita de funcionarios pero no es algo que hayan pasado en el sentido de relevar propuestas o alternativas para dar algunas soluciones, me parece que fue una caminata más itinerante que en perspectiva de buscar obra pública para estos lugares de la ciudad que en la rima volveré con la rima volveré con la rima Gracias por ver el video